De acuerdo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, cerca de 7 millones de personas participaron en el macrosimulacro que se llevó a cabo en punto de las 11 de la mañana en la capital mexicana. Yo creo que ya hay una cultura de la prevención importante, se ha avanzado. Hay todavía algunas fallas, siento yo, como lo es toda esta cuestión de los tiempos para desalojar los edificios. Difícilmente uno puede evitar el pánico, pero al menos ya va a ser un pánico un poco más controlado y saber buscar cuáles son los sitios más seguros donde uno puede salvar la vida. Con el aviso a través del sistema de altavoces y los mensajes emitidos por las distintas aplicaciones y redes sociales, iniciaron las acciones de repliegue y desalojo en distintos puntos de la ciudad. Los datos del Servicio Sismológico Nacional indicaron que el sismo hipotético tuvo una magnitud de 8.1 grado Richter con epicentro en Atoyac de Álvarez Guerrero. Bueno, fue un operativo donde los bomberos actuaron en dos fases, una de ellas fue el colapso del edificio, utilizando los equipos y herramientas adecuadas para estos casos y los elementos, que tenemos 400 elementos certificados a nivel internacional en este tipo de eventos. Y el segundo fue el incendio que se registró en el edificio, en la parte alta, donde trabajaron los carros nuevos, la nueva adquisición que acaba de dotar el jefe de gobierno, los carros escala. Bueno, primero tener la conciencia de que estamos en una zona sísmica y que es importante comenzarnos a preparar. O sea, lo primero es tener conciencia, estamos en riesgo sísmico, estamos en una gran ciudad. Se ha estado viendo la respuesta y sobre todo la integridad de que la gente ya tiene conciencia de ellos mismos, de que somos protección civil, nosotros mismos como ciudadanos. Nos estamos capacitando, tanto los cuerpos de emergencia como la misma ciudadanía, que les estamos llevando la cultura en la prevención. Afortunadamente hoy en la actualidad, bueno, pues con la tecnología que no existía en aquellos años, hoy se cuenta con esta ventaja y esto, bueno, pues sí, es una herramienta que nos es útil tanto a los grupos como a la población civil, cuando descargan esas aplicaciones, al llegar la alarma sísmica, pues es una forma en la que pueden hacer algo al momento. Pero definitivamente sí, la tecnología ha colaborado, ha contribuido en gran parte. En la Ciudad de México, considero que no está preparada para, nunca se está totalmente preparado para un evento de esos. No, 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 no lo estamos. No, no, no.